Este pancito se va Hoy es el día Se va esta panza tan hermosa Adiós pancito Ay mi vida te amo Oigan pues estamos Tristes porque Kima se quedo llorando Hija, algún día lo entenderás Hace unos cuantos minutos que se llevaron Aquí Merle de aquí del cuarto Y todavía no me hablan Estoy desesperado Vamos para que pases a la cesárea Qué miedo Ay miedo bebé Todo va a estar bien mi vida Ya va a salir Ya va a salir Oigan llegó el momento de que Kima reaccione a su hermano Espero no se ponga celosa Hija, ¿ya viste quién está aquí? Tu hermano La cara que estás haciendo Fuerte te ves Pequeño estás Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es Irrompible No llores más Aquí estoy Mi amor Mi amor Kima Te acabe de baña Te acabe de baña Mi amor Huele rico A ver Mira, te da el beso Un beso mi amor Un abrazo mi amor Sí Sí ¿Me lo presta? Gracias mi amor Sí Ven con papá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ven con papá Ahí está Ahí está el caballito Corre, corre, corre Corre, corre No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no